Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Hoy tenemos un tema especial y es sobre la fe en tiempos de violencia y desinformación. Para esto nos acompaña el padre Dominico Roberto Fernández. Antes de empezar, quiero dejar claro que no venimos a convencer a nadie de ser o tal, de ser de una u otra religión. Ni siquiera que crean en Dios, pero creemos que es una conversación fundamental para el día de hoy y para los tiempos que vivimos hoy. Este tema surgió con nuestro equipo de producción por la grave conmoción que vive Ecuador y si nos escuchas desde otro país también te servirá. Padre Roberto, ¿cómo está? Muy bien, encantado de esta conversación. Bienvenido a Focus. Gracias. Estamos aquí en la biblioteca del convento de Santo Domingo, una maravillosa casa de información y de conocimiento donde nos recibe el padre Roberto el día de hoy. Y queremos arrancar por lo básico. ¿Qué es la fe y si acaso la estamos perdiendo el día de hoy? Bueno, la fe podemos nosotros definirla desde la cotidianidad y tienes fe en la persona que te lleva en el taxi porque consideras que es un profesional que cumple su oficio y tienes fe en el restaurante que te sirve. No estás pensando que te van a envenenar. O sea, una fe natural. Pero creo que tú me preguntas más bien por la fe religiosa, que ya tiene una definición técnica que es una virtud, una virtud teologal inspirada por Dios en el corazón humano y que le permite asentir a las verdades que nos enseña Dios en la revelación. ¿Dónde se contiene la revelación? Principalmente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y en la tradición. Entonces, la fe está basada en la confianza que le tienes a un ser que por definición es tan bueno y es el manantial de la verdad que no puede engañarte ni engañarse él. Entonces tiene fe aquel que lee la Sagrada Escritura y se encuentra con una frase como ama al prójimo como a ti mismo y uno tiene por fe la certeza de que esa frase, si la ejecuta, tiene que funcionar. ¿Y por qué funciona? Porque esto me enseña a Dios que tiene una autoridad verdadera, porque hay dos autoridades, la del que manda y la del que sabe. Entonces la autoridad que sigue el creyente es la del que sabe. El filósofo griego Aristóteles dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. ¿Podemos decir que la esperanza y la fe son lo mismo o en qué se diferencian? Bueno, son dos virtudes distintas. ¿Cómo se diversifican las virtudes? Por sus objetos. Si hablamos de la virtud de la justicia, ¿en qué se diferencia la virtud de la justicia de la virtud de la templanza? En que la justicia mira las relaciones de igualdad entre dos personas y la templanza busca el dominio que uno tiene de sus instintos o de sus pasiones. Entonces la esperanza y la fe no son dos virtudes iguales porque tienen objetos distintos. El objeto de la fe es la aceptación de las verdades que Dios nos enseña y el objeto de la esperanza es el deseo de los bienes que Dios nos promete. La esperanza tiene que ver con una promesa. Entonces, claro, Aristóteles dice esa frase bastante poética, pero podríamos decir que la esperanza es el deseo de un bien posible. Porque si el deseo fuera imposible, ahí viene la frustración, la desesperanza, etcétera. La esperanza es el deseo de algo posible. De un bien. De un bien posible. Porque si tienes la esperanza de un mal, ya no es una virtud, ya es un vicio. Porque la virtud tiene siempre que ver con el bien. Técnicamente, ¿no? ¿Y qué es lo que me indica qué es posible? Es decir... La racionalidad de las cosas. La racionalidad de las cosas. A ver. Si yo mido un metro ochenta y no tengo una escalera y el libro está a tres metros de distancia, ¿es posible a mí, para mí, alcanzar el libro? No, sin una herramienta. ¿Y quién me dice a mí que no es posible la experiencia, la objetividad de que no alcanzo a tres metros más arriba? O si tengo lumbago, no me puedo agachar. ¿Qué me da a mí el dato de que puedo o no puedo? A veces hay esos lugares de incertidumbre en donde uno cree que no voy a poder. Y lo intenta si pudiste, ¿no? Avicenna leyó cuarenta veces la metafísica de Aristóteles. Y no la entendió. Pero a la cuarenta y uno la entendió. ¿Y qué es lo que nos lleva a probar esa vez cuarenta y uno? Bueno, el deseo de saber, el deseo de saber. Yo quiero saber qué hay detrás de ese tejado y me subo al tejado y veo que hay otro tejado que me tapa y me subo al tejado más alto y la ciencia es escalar en los conocimientos siempre más allá. Metafísica significa ir más allá de la física. O sea, más allá de la física. Hoy vivimos en un mundo tan sensible que todo hay que tocarlo. Hay un mundo que existe y que es invisible. Si a mí me hacen un eco, sonograma, no van a ver sentimientos. Eso no quiere decir que no existen. Así es. Entonces, volviendo al tema de la esperanza. La esperanza es el deseo de un bien posible. Ajá. Y para saber qué es posible y qué no es posible, para alcanzar ese bien que deseo yo, necesito herramientas. ¿No es cierto? Creo que es importante también empezar a entender un poquito cómo puedo yo construir esa confianza en que voy a lograr mi objetivo. Bueno, me preparo, tengo herramientas, ¿de dónde saco yo entonces esa confianza y esa entrega de decir, pues, le doy con todo o hasta qué punto uno dice, el destino me lleva? En las cosas más metafísicas, los ejemplos concretos son bastante iluminadores. Si el agricultor José siembra, puede ser que coseche o no. Puede venir la helada, la gradizada, la riada. Pero si no siembra, no cosecha. Entonces, ¿de dónde te viene a ti la certeza de que vale la pena el esfuerzo de la experiencia? La experiencia a veces es tuya personal o de otros. Ese capital semilla que el niño empieza, en España llaman paga, a la propina que los papás dan a los niños una vez a la semana. Entonces, ese niño que de la paga de la semana guarda un poquito. Ese capital semilla. Hay niños que son así muy austeros y les gusta ahorrar para comprarse el otro juguete. Hay niños que se la gastan toda. Y niños que viven a crédito porque, como la vida misma, o sea, todo se refleja un poco en todo. Entonces, no es una luz inspiradora que te promete algo. A veces se ha dado esa clase de aparición o de experiencia. Cuando Juana de Arco habla con el inquisidor y el inquisidor le dice ¿Y por qué te vestiste de hombre y de soldado? ¿Y por qué saliste con un ejército contra los ingleses? Ella dice, porque yo sentí la voz de Dios. ¿Y cómo sabías que era la voz de Dios? ¿Y que no venía de tu propio deseo? ¿Y le endosas a Dios algo que es tuyo? Bueno, ese cruce entre la psicología, la superstición, la sospecha, la admiración, el deseo, tiene muchos tecnicismos. Entonces, esencialmente tú me preguntas, Gabriela, bueno, ¿y cómo sabe uno que vale la pena lanzarse a la piscina desde el trampolín? ¿Y si no hay agua? Bueno, no me voy a lanzar a una piscina vacía. Tengo que constatar que haya agua, que la temperatura no me va a producir un shock cardíaco, que la altura me va a permitir caer como tengo que caer haciendo una clavada en el agua, porque si caigo de abdomen es catastrófico el golpe. O sea, la experiencia, la experiencia. Y después hay personas que tienen inquietudes, que tienen deseos, ¿no? El arte, por ejemplo. Es cuestión de técnica, es mucho más cuestión de visión. Santo Tomás, que fue un gran dominico del siglo XIII, un gran pensador, dice que algo es bonito cuando te deja pensando. Bonito, ¿no? O sea, esa necesidad de que el arte te deje pensando. Una receta de cocina. Es rica porque... Cierra los ojos. ¿Qué ingredientes tiene la salsa? Y me sabe a mango, hay un vino de burdeos, hay una sal marina. Hay paladares que distinguen esas exquisiteces. Y hay otros que no. Está caliente, está frío. O sea, en todo hay un aprendizaje y el ser humano se eleva desde lo más material a lo más espiritual. ¿Cómo concibe entonces esta diferencia entre libre albedrío y la voluntad que tengo yo de tomar mis decisiones, ¿no es cierto?, y ver si me lanzo o no me lanzo a la piscina, siempre que haya agua. O quizá una visión más determinista de que todo va a estar bien, de que yo confío. Bueno, haces una pregunta para un semestre de filosofía, ¿no es cierto? Pero vamos, no renunciemos a ese fragmento de verdad que se puede alcanzar en una conversación. En la historia del pensamiento, el tema de la libertad ha tenido dos teorías. Que la libertad consiste en elegir entre dos contrarios. Estas niñas no están en clase. Bueno, dicen que perdieron el bus. Ok, o sea, eligieron ellas. Bueno, vino un determinismo de que el bus no pasó. Y aunque ellas habían elegido ir a clase, no pudieron ir porque no pasó el bus. Libertad es escoger entre dos contrarios. Ir a clase o no ir. Pero libertad, dice Santo Tomás, es escoger el bien. Escoger el bien. Complicado, ¿no? Pero para escoger el bien, ¿qué bien escojo? Escojo la intimidad como bien. Escojo el arte, el estudio. ¿Y cómo es la jerarquía del bien? ¿El mío viene primero? ¿El bien del prójimo viene primero? ¿El bien del colectivo viene primero? ¿Cómo vamos ordenando esa jerarquía para tomar las decisiones entonces? Hay que decidir primero qué es el bien. ¿Y qué es el bien? Aquello que todos deseamos. Entonces vayamos viendo jerárquicamente cosas que todos deseamos. Coincidimos en que nos gusta una vida limpia, pero algunos son sucios. Ir a la universidad es mejor que no ir, pero algunos no van y algunos que no van es porque no pueden permitírselo. No tienen esa libertad de escoger. Nos gusta un país en paz, sin violencia, ¿sí? Y llegan las elecciones y los que saben que eligen mal, o somos todos angelitos que todo lo pensamos bien las 24 horas del día y estornudamos agua bendita. Parece que hay otros intereses. Entonces, vamos jerarquizando el bien y decimos que en la parcela del ser, en la totalidad del ser, hay bienes. Dice Benedicto XVI que esto de la religión es como la música. Hay 10 o 12 grandes creadores. Tchaikovsky, Beethoven. Hay una cantidad de gente que tiene gusto musical y hay algunos que de música no tienen ni idea y además no les interesa. O sea, la pluralidad de la humanidad. Ayer oí a yo una entrevista a un inglés que vive en Asturias, en España, y que está especializado en grabar cantos de pájaros. Y que dice que todos los pájaros para cantar nacen analfabetos y que aprenden a cantar como un desafío del ruido que tienen alrededor porque lo que quieren ellos en cantar es a la hembra. Y saben que cuanto más afinan el canto, hay por ahí una hembra que les está escuchando y dice, este es… Hay que aprender a cantar. Fíjate, ¿no? Y él acaba de escribir un libro que se titula El orfeón de la naturaleza y te habla del mirlo. Aquí todas las mañanas yo abro la ventana del convento del tercer piso y oigo cantar a los mirlos y no sé qué les pasa. De seis a ocho, precioso lo que cantan. Después ya se quedan mudos y no cantan más. Graznan como cuervos. Pero a esa hora y las mirlas se están oyendo. No me gusta este, aquel es mejor. A ver, el bien, ¿cómo catalogamos el bien? Pues entonces hay que hablar bienes del cuerpo, bienes de la sociedad, bienes del alma, bienes de la inteligencia, bienes de la salud. Vas parcelando porque el bien no es un tema monográfico. Tienes tú que aproximarte al bien. Al mar se llega por los ríos, al bien se llega por parcelas de bien que están diseminadas en la naturaleza, en la historia, en la experiencia. Y creo que ese tema del bien y del bien que todos queremos es fundamental también para entender al otro. Alguna vez yo leía que cuando tenemos una persona que piensa diferente, un oponente, un competidor, incluso una persona que nos genera resistencia por algún motivo, es muy válido pensar que esa persona quiere básicamente lo mismo que uno, quiere ser feliz, quiere estar bien, quiere que su familia esté bien, por ahí quiere también estar mejor, mejorar su situación, sea como la entienda. Y creo que eso de entender que todos queremos de ese bien, quizá incluso entendido de manera distinta, nos permite ver al otro como un ser humano. A ver, todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero no todos estamos de acuerdo en cómo ser felices. Tal cual. O sea, ese horizonte que es la felicidad, unos lo identifican con el dinero, otros con la entrega a los demás, otros quieren desentrañar los secretos del microcosmos, a otros les interesa lo macro, otros solo se interesan por sí mismos. En esa pluralidad, todo esto arranca de la pregunta, la libertad que es, para santo Tomás elige bien. Y ese bien que eliges, ¿de qué depende? ¿De qué te guste? ¿De su utilidad? Pero tienes que preguntarte siempre, ¿para ese bien tengo talento? Porque si no lo tengo, mi deseo de ese bien va a desempocar en una gran frustración. ¿Y qué pasa cuando yo hago algo por el bien del otro que también me beneficia a mí? ¿Es igual de válido? Lógico. O sea, ese sueño de la razón, de pensar que tenemos que ser héroes las 24 horas del día porque vivimos en holocausto a los demás, Dios ha hecho muy bien el mundo y ha sabido que el ser humano siempre se mueve por interés. Y también lo sabe Dios que para movernos al bien nos promete el cielo. Porque el niño cuando ve que el abuelo le da caramelos, pues ese niño va con gusto a verle al abuelo. Pero si el abuelo es muy tacaño, muy amarrete y no le da nada, pues el niño tampoco va a tener un amor platónico por el abuelo. O sea, juegan las dos cosas y llega en la pedagogía del deseo, llega un momento en el que, aunque no te dé caramelos, ya le quieres. Así es. En esta búsqueda de propósito que hablábamos cuando preparábamos esta conversación, usted me decía, la gente busca un propósito. ¿Cómo entendemos las herramientas que las personas pueden buscar en esta búsqueda de un no sé qué? ¿Qué es como usted se refiría? Hay que empezar por la meta. ¿Qué mueve el corazón humano? La meta. Hay un ejemplo muy bonito. Cuando tú ves a un adolescente en equitación, subido a ese monstruo de caballo que es precioso, y están saltando un obstáculo, si tú te fijas en el niño, todos sus nervios, su mirada, su gesto, están en el esfuerzo de saltar. Y si miras al caballo, desde la uña de la pata hasta la oreja, tiene todo sumando para saltar. Y ahora suma la intensidad del niño y la intensidad del caballo, a ver, para un propósito que es superar el obstáculo, uno tiene que unir todas sus fuerzas. Yo no puedo estar estudiando la metafísica de Aristóteles y tener Hip Hop con un relato, porque entonces, o sea, me trabo y al mismo tiempo me suena el celular. Y estoy chateando con no sé quién que está en Londres. Entonces, a ver, concentración. ¿Quieres enterarte de lo que dice Aristóteles o quieres chatear en Londres? Entonces, chatea con lo de Londres y después céntrate en el texto de Aristóteles, que no es fácil de entender. Hay que releer y releer y releer. Entonces, ¿qué unifica en el ser humano todo su esfuerzo? La meta. Entonces, determinar la meta es a lo que va la educación, la información. ¿Qué meta merece la pena para mí? Y claro, hay metas a largo plazo, a mediano plazo, en lo inmediato. Dice Aristóteles, las metas se jerarquizan desde la más lejana hacia la más cercana. ¿La más lejana siendo la más importante? Se supone, porque a ver, si yo a los 12 años estoy en el colegio, pero sé que quiero ser arquitecto, ¿cuándo llegaré a ser arquitecto? A los 25. Pero a los 12, ¿qué ventaja tengo? Que ya sé que quiero ser arquitecto. Y ando por la ciudad fijándome en los edificios. Y vengo al centro histórico y me fijo que esto también tan antiguo lo hicieron arquitectos. Y que los arquitectos de antes y de ahora tuvieron en cuenta la resistencia de los materiales, de los suelos, la luz, lo confortable. A ver, o sea, hay que ir haciendo una cirugía del proyecto en base al cual yo quiero sumar. Y si sé que quiero ser arquitecto, arquitecto es una meta a largo plazo. Pero cuando sea arquitecto, ya logré la meta, tengo que ponerme otra meta. Voy a construir casas. Tengo que construirlas, tengo que venderlas y tengo que cobrarlas. Porque si no, voy a quebrar. Entonces, a ver, porque sabes que quieres ser arquitecto, 10 años antes pones más atención a la geometría en clase, a la historia del arte, a la historia. Bueno, pero cuando no sabes qué quieres ser, vas, diríamos, por las leyes de la entropía. De tumba en tumba. De tumba en tumba. Entonces, una educación son dos cosas. Información, y hoy en día tenemos tanta información que nos ahogamos en la información. Y la formación. ¿Y la atención también? Formación. O sea, la información, claro, si te están dando información y tú no pones atención, no te enteras. Pero el colegio, el sistema educativo, escuela, colegio, universidad, medios de comunicación, te informan. Pero, ¿qué te forma? ¿Qué es la formación? La formación es cómo aplicas tus conocimientos a resolver el problema concreto. ¿Cómo llega la leche desde la vaca al desayuno? No es mágico. No. Y entonces, escuchaba ayer un programa sobre las abejas, que están disminuyendo cada vez más. Y que eso pone en riesgo la polinización. Y que las abejas no son los únicos insectos que polinizan, que hay un montón de bichos, de mosquitos, que nos parecen desagradables, que también polinizan. Pero la polinizadora, por experiencia, por obedecencia, es la abeja. ¿Y por qué la abeja ya no poliniza? ¿Y por qué? Ah, porque los insecticidas la envenenan. Y eso que se envenena, también envenenan la miel. Ah, qué lío, ¿no? Y cuando no hay a quien polinice, dice, y no podemos desarrollar una tecnología para polinizar. La natural era más buena. Podemos hacer niños in vitro. Pero la tecnología tradicional es mucho mejor. Y usted que ha visto, ha acompañado a tantas personas, porque además hemos tenido el gusto de escucharlo, escuchar sus sermones, de ver cómo forma a niños jóvenes en su preparación para la primera comunión. El padre Roberto tiene grupos de padres, tiene escuela para padres, tiene un montón de proyectos de formación también. No necesariamente de la doctrina católica, sino que más bien una filosofía de vida. Y en toda su experiencia, hablando de las metas, al final de la vida, y en su experiencia y en todas las personas a las que usted ha acompañado, ¿qué es lo que hace una vida plena cuando llego al final? La alegría de cosechar el bien, o por lo menos, si no lo cosechaste tú, saber que quedó sembrado. Hace unos tres años me llamó una gran amiga, me dijo, Roberto, te llamo a despedirme. Me estoy muriendo. Habíamos hablado la víspera, y muchas veces más. Y gracias por todo, bueno, o sea, el impacto que te produce alguien que está muriendo, que tiene familia, que tiene hijos, y que se tome diez minutitos para despedirse de ti. Y te encomiendo, preocúpate de los míos. Estás siempre con un ojo encima. Y yo sigo con un ojo encima. No les hago sentir que hay alguien ahí que les vigila como un espía o como... Sí, no. Entonces, estaba en España, acabo de recibir un chat. Fuimos a verte a Ibarra, no estabas. Queríamos ese día tan especial para nosotros invitarte a comer. Yo digo, ¿por qué no me llamaron por WhatsApp? Se quedan enterados. Corrieron el riesgo de saber que siempre me encuentran y a veces no estás. ¿Qué te da satisfacción en la vida? No hay mayor satisfacción que el de haber cumplido. Estamos ahí en una filosofía de Kant, en la filosofía de la obligación, del imperativo moral. No nos gusta. Sí, vivimos haciendo lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer. Eso, pero a veces la racionalidad de las cosas... El estudiante que deja todo para la víspera del examen, a veces le funciona, pero qué noche terrible la víspera, ¿no? Y el chuchaki del día siguiente. El que fue estudiando metódicamente, va alcanzando sus metas, sus objetivos, va compaginando cosas. Entonces, la satisfacción del de haber cumplido es lo que nos da, quizá al final, este sentimiento de valió la pena y de haber tenido una vida llena. Y también tener la idea de un juez justo, un juez justo, que te va a juzgar con una bondad más grande que tu propio corazón. Porque también hay gente que se ha tragado un chapa y que vive siempre juzgándose, y condenándose, y culpabilizándose. Y hay gente a lo contrario. Casi lo primero es mejor a vivir con tanta irresponsabilidad que haces daño a ti mismo y a los demás. Pero saber que por encima de tu criterio hay un criterio superior que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, cuando le preguntan a Jesús ¿y cómo es esto de la salvación? Dicen, pues al final de los tiempos será todo como una humanidad en un rebaño y Dios dirá a los de la derecha vengan, entren al cielo, a la plenitud. Y dirá a los de la izquierda, ustedes no pueden entrar, váyanse al infierno. Está escrito. Ahora, ¿y cuál es el criterio? Dicen los premiados. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y los otros le preguntan, ¿y a nosotros por qué nos mandan? El mismo criterio. Tuve hambre y no me... Estuve preso y no me visitaste. Y todos le dicen, ¿pero cuándo? Si nosotros nunca te vimos cuando lo hiciste con ese, conmigo lo hiciste. O sea, el criterio ético del bien como responsabilidad de cuidar al otro, de compadecerte del otro. ¿O no? ¿Y es uno también su juez más duro al final? No, el juez determinante es Dios. Ahora, si hay la teoría de que dice, bueno, uno, se presenta ante el tribunal y sabe que no sabe y entonces se muere de vergüenza y se va, ya suspendió. Y dicen, no, si ni siquiera le examinamos, bueno, se suspendió él porque sabía que no sabía. Es bastante honesto, ¿no? Acuérdense de Dalí en su examen de arte ante el tribunal en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su papá, un catalán, siempre los catalanes les gusta cuidar el dinero y todo y lo había mandado a Madrid y era costosísimo tenerlo allí. Y Dalí les mira a todos y les dice, ninguno de ustedes es capaz de juzgarme. Y cero, 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 le calificaron todos cero porque, o sea, ¿cómo puede un estudiante presentarse ante el tribunal y descalificar al tribunal? Entonces, ¿qué pasó con la historia de Dalí? Vino el papá y le dijo, acabarás mendigando en los basureros porque así no vas a ninguna parte. Y de hoy en adelante vas a trabajar en casa. Bueno, ya. Y un amigo del papá le dijo, mándale a París. premiar a este imbécil, mándale a París. Y fue Dalí, ¿no? Y fue Dalí. Con su gala y todo, es otra historia, pero ¿a qué me refiero? A que a veces el reo puede tener razón. A veces. ¿Y qué es lo que nos distingue y las consecuencias, no? Y las consecuencias. Y Dalí siempre vivió con el miedo de la maldición de su papá. Mendigarás en los basureros. Y dicen que era súper tacaño por eso. Porque dice, a ver si por ser demasiado generoso se me va a cumplir la profecía. Bueno, a ver. Estamos tocando temas tan esenciales, tan importantes. La libertad, el bien, la autenticidad, el éxito. Sí, y quería preguntarle también hablando de las metas, ¿no es cierto? Y del final de la vida, como dice usted, lo que nos queda es la satisfacción del deber cumplido, el haber sembrado, quizá incluso si no pude cosechar. Y el entender, como dice usted, que hay un juez bondadoso, ¿no es cierto? Y justo. Y justo. En dos cosas, sí. En ese sentido, ¿cuáles son los arrepentimientos más grandes, entonces? ¿Han visto en esos conversatorios de la televisión cuando preguntan a los famosos si se arrepienten de algo y casi el 99% dicen que no se arrepienten de nada? ¿Eso quizá es narcisismo o es una sensación? No sé, es un ejercicio raro. Porque uno, si hizo algo malo, debería de arrepentirse, ¿no? Entonces, en la experiencia del caminar humano, cuando Freud, por ejemplo, habla, y a mí eso me marcó mucho, yo leía a Freud casi siendo todavía un adolescente, dice, ¿qué hace madurar a una persona? La renuncia a la omnipotencia de las ideas y la sustitución del principio de placer por el principio de realidad. Pues si uno lee a Santo Tomás, Santo Tomás dijo lo mismo en el siglo XIII diciendo que hay que superar el concupiscible y el irascible. ¿Qué es el concupiscible? El deseo de tener placer en todo. ¿Se renuncia al placer? El concupiscible. La renuncia, o sea, la ira que te produce no tener lo que... A ver, en esencia, el ser humano va madurando en un proceso en el que va integrándose en una realidad que no siempre es satisfactoria. Y tiene que encajar algo así como lo que en religión llamamos sacrificio y el sacrificio nos parece detestable porque vivimos en una cultura hedonista que quiere el placer las 24 horas del día. Pero ¿qué clase de ser humano se produce con esta filosofía? Un ser muy inferior al que se produce con la otra. Encajo el sacrificio y veo que eso fructifica. No es por masoquismo que también se puede dar... No, es un poco quizá en la línea con la filosofía budista que también relaciona el sufrimiento con el deseo. Y dice que una vez una vez que puedo yo renunciar o me puedo quitar el deseo de encima entonces no tengo por qué sufrir. Pero eso es imposible. Porque el budista el otro día visitaba esta biblioteca una chica budista con un grupo de turistas y me veía que yo le enseñaba los libros y tocaba las páginas. Ella me dijo en inglés pero un inglés de esos encantadores porque uno lo entiende bien aunque sea español y siempre le cuesta entender el inglés. Me dice en Japón en Estados Unidos no se puede tocar el libro. No se puede tocar el libro. porque se contamina y no sé qué. Pero a los latinos nos gusta tocar nos gusta abrazar nos gusta sentir. Y estamos en una biblioteca llevan 400 años todo el mundo los ha tocado y ahí están. Y esos que están en toque no les ha tocado nadie pregúntele al libro que le gusta. A ver tenemos que desarrollar una cultura de un realismo que nos acerque porque el budismo es precioso como disciplina de vida pero desprecia la materia la desprecia tanto que hay que desprenderse de ella cuando nosotros como cristianos decimos tú puedes ser budista porque tú lo decidiste pero a nosotros nos gusta que el hijo de Dios tomó carne en el útero virginal y maternal de la Virgen María y entonces la palabra de Dios se hizo carne su hijo se hizo carne y eso nos permite visualizar a Dios que es invisible eso es una cosa habilitación de la materia porque la materia y el cuerpo son tan buenos que hasta el hijo de Dios tomó nuestra carne. Y en esa discusión de renunciar o no renunciar a la materia también hay en algunas religiones quizá la católica esta idea de que hay que renunciar a la riqueza ¿no es cierto? el concepto de la humildad y menciona mucho la Biblia el concepto de la pobreza y hay quienes entienden este concepto de la humildad como una elegía a la pobreza pero nadie quiere ser pobre la gente puede querer ser austera la gente puede querer vivir una vida más ascética ¿no es cierto? pero nadie quiere pasar necesidad entonces ¿cómo se explica este concepto de la humildad con respecto a renunciar a lo que deseo? Santo Domingo era riquísimo de una familia riquísima noble tenía castillos propiedades bibliotecas fundó a los dominicos voto de pobreza y dándonos el ejemplo de que renunció a todo ¿y en qué se basa? si Cristo el Hijo de Dios dueño de todos los bancos del mundo asumió una vida de pobreza algo habrá en la pobreza importante ojo pero la pobreza no es importante por lo que significa de sufrimiento de privación de carencia la pobreza es importante por lo que significa de adherir mi corazón no a la riqueza sino a un bien mayor ¿qué es un bien mayor que la riqueza? la solidaridad que yo este rico que tiene una empresa no lo voy a maldecir porque él con esa empresa crea puestos de trabajo da cada día cada mes 600 salarios 600 familias que salen de la pobreza porque este hombre ahora si este hombre se dedicara a viajar al placer ¿no? este es un rico que la plusvalía de sus ingresos la invierte en crear nuevos nuevos trabajos ese rico porque no se va a salvar le voy a mover justo aquí no es que tenemos el recuerdo aquí al lado entonces a ver la discusión de la pobreza y de la riqueza tiene también un sentido de utilidad santo Tomás decía que también era de otra familia riquísima santo Tomás decía a ver no se puede predicar la verdad a estómagos vacíos tal cual ¿sí o no? entonces hombre si yo pudiera dar un desayunito a los niños de la catequesis porque vienen sin desayunar mucho mejor empezar por ahí ahora ¿cómo hago yo para tener desayuno para 200 niños? yo solo no puedo ¿de dónde saco? pero hay gente que por solidaridad uno me dará para dos desayunitos otro para diez ¿sí? a ver ese secreto de la pobreza como un desprendimiento el maestro Eckhart otro gran dominico que trabajó mucho en Alemania bueno el maestro Meister Eckhart en Alemania es considerado un sabio uno de los pocos católicos que estudia el zen en los escritos de Eckhart el maestro Eckhart decía si tú vienes al convento desprendiéndote de la riqueza de tu familia pero no te desprendes de ti mismo estás haciendo un trabajo inútil porque el mayor ejercicio de virtud es no apegarte a ese ego en el que tendiosas en el que quieres dominar a los demás a ver la pobreza hay que asociarla a un ejercicio de desprendimiento y Santo Domingo que era tan austero él mismo era muy generoso con sus compañeros ¿qué nos da la austeridad? la austeridad el dominio de nuestra tendencia y nuestro apetito excesivo de lo material la austeridad ¿qué es? bueno a ver piénsalo bien tienes delante de ti un plato de fritada o de paella o un ceviche cuando probaste el tercer camarón ya todo el resto sabe igual añadiendo libras a la cintura estamos en edades distintas ¿no es cierto? cuando yo era como ustedes era flaco pero uno se va a ver son temas dice un compañero mío Fray Luis de Granada en la Vía de Pecadores nunca le encargues predicar de ayuno a Fray Gregorio porque él es gordo y sonrosado o sea a ver ¿qué credibilidad tiene uno que habla a los demás de austeridad y él se da una vida opulenta? tiene que haber una lógica una lógica de la sinceridad y también de entender bueno a él le gusta el cine gasta mucho en cine pero no es un pecado tan grave Woody Allen comentaba ahora algo bueno con el cinismo que tiene Woody Allen y el humor que tiene hay una historia en España de un entrenador que besó públicamente a una jugadora de estas que ganaron el mundial de fútbol y le han hecho un lío y obviamente fue una cosa fea y no tenía que haberla hecho y todo lo demás pero le preguntan a Woody Allen y dice bueno se dieron un beso pero no quemó ningún colegio ni ningún bosque a ver hay que proporcionar también en las debilidades humanas el sentido común de las cosas y a veces una emoción te precipita a un hecho indebido y es lamentable y hay que pedir perdón y hay que corregirlo pero el día que nos transformemos todos en inquisidores unos de los otros ese día paga y vámonos porque no merece vivir en esta humanidad horrible hay varias religiones y filosofías que hablan del tema de la muerte y de reflexionar en mi propia mortalidad ¿qué nos aporta esta idea de me voy a morir me puedo morir mañana y cómo cambia eso entonces mi manera de actuar y mi manera de vivir algunos esa experiencia previa de la muerte les ha marcado de tal manera que han corregido su vida para siempre y Santa Catalina de Sena que murió con 32 33 años en Roma es una dominica seglar no es una monja pero vive el espíritu de Santo Domingo y ella que no fue a la universidad que no estudió gran cosa establece un diálogo con Dios su obra se llama El diálogo y en ese diálogo es una conversación de ella con Dios Padre y en esas conversaciones ella tiene seis secretarios que copian lo que le oyen decir a ella hablando con un ente que no ven no deja de ser una experiencia interesante o sea yo entro en trance y ustedes me están grabando en el video todo lo que digo lo que veo lo que me levanto sobre el terreno llama la atención a todos los que lo vean después bueno en ese diálogo Dios Padre le dice a Catalina Catalina ¿quieres saber quién eres tú y quién soy yo? fíjate que pregunta ¿no? ¿quién no quiere saber quién es Dios y quién soy yo? Catalina le dice que sí y Dios le dice pues Catalina tú eres la que no eres y yo soy y yo soy el que soy entonces Catalina dice que ese instante ella sintió la verdadera humildad en su ser porque a ver si soy la que no soy y lo reconozco me puedo llenar de ese ser que es y que me llena de él y ya no tengo miedo a la muerte ni a los enemigos ni a ver ese proceso de las distintas religiones yo creo que todo el que trabaja por el bien suma y no resta hay el islam hay el judaísmo hay las religiones hinduistas todo eso aporta aporta no y uno tiene que ser autocrítico si yo a lo mejor en lugar de nacer en España en tal época hubiese nacido en el Cairo a lo mejor hoy era musulmán y no católico pero no hay que renunciar a que cada ser humano tiene en su historia un momento de verdad un momento de verdad y en ese momento ¿y el momento de verdad me llega o lo puedo ir a buscar? se puede provocar como un accidente yo hablaba con una pareja la semana pasada que se van a casar y me decía uno de los dos más religiosa más religioso que yo yo estoy aprendiendo religión gracias a él bueno o sea en la historia de una vida una lectura un texto esa frase de Shakespeare o le atribuyen los árboles crecen de noche ¿es verdad o es mentira? yo nunca he estado midiendo al árbol en la noche y si creció un centímetro pero el hecho es que siguen creciendo ¿no? pero si esa frase la aplicas a un ser humano y lo digo yo tantas veces hablando con un chico que está mal estás pasando una noche te dejo tu enamorada no encuentras trabajo los business te están yendo mal tu vida es una noche pero puedes crecer y puedes despertar puedes crecer y todo esto que te pasa se puede transformar pero si tú te te vences y ya no quieres amanecer y ya no quieres salir de la cama y solo quieres morirte y entonces te mueres hay que hacer el esfuerzo el esfuerzo y la vida moral es ese desafío que es ser una persona moral ética apostar por el bien por el bien por el mayor bien posible hay ese texto hermoso en una obra ¿cómo se llamaba esto? un griego dice no es el lugar en el que estás lo que te salva o lo que te condena lo que te salva o lo que te condena es la actitud porque Adán se pierde en un paraíso y Lot se salva en un infierno con esas palabras muchísimas gracias padre Roberto quisiera yo hacerle unas cinco últimas preguntas para que me responda cortito en una frase o en una palabra bueno si alguna vez escuchó un muy muy mal consejo ¿cuál es el peor consejo que ha escuchado? no tengo esa experiencia ¿y cuál es el mejor consejo que usted ha dado o que ha escuchado? bueno que he escuchado pues el que viene de la ley natural hace el bien y evita el mal no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti eso es lo que me ha permitido a mí ir civilizándome y portándome mejor definanos ¿qué es para usted la gratitud? la gratitud son tres cosas y a la inversa la ingratitud lo contrario de esas tres cosas el primer grado de la gratitud es reconocer el don que has recibido es mi cumpleaños y alguien me trae este orfeón de los pájaros del inglés que lo publicó el mes pasado pues estoy recibiendo un libro como un don y la persona que me lo regala ve que abro el regalo tenía un compañero japonés en Friburgo que nunca hay que abrir los regalos porque si te decepcionan el otro se humilla porque ve tu decepción entonces tienes que abrirlo en el secreto de tu casa y para no darle al otro bueno tiene su filosofía entonces primer grado de la gratitud es reconocer el don que has recibido tus hijitas reconocen que les diste la vida segundo grado más noble y superior al anterior es reconocer a la persona que te dio ese don o sea esta persona fue a la librería voy a regalarle al padre Roberto un libro raro el orfeón de los pájaros y viene pero pagó 20 euros o dólares sí vino a ver gratitud reconocer el don reconocer quien te lo dio y poner el don al servicio de los demás porque a ver si yo he recibido tanto de tantas personas y todo me lo encierro lo engullo en mí mismo voy a ser un ser egoísta y tacaño pero si yo lo comparto pero si yo lo comparto y la generosidad que ustedes tuvieron conmigo es para mí una escuela de generosidad ahora que es la ingratitud no reconozco el don nunca acertamos con el regalo porque no le gusta nada nunca y encima no es capaz de reconocer ese esfuerzo que la abuelita de su jubilación mandó a comprar no sé qué que a ella le resulta caro y te regaló privándose a ella de algo etcétera y después nunca pensar en nadie más que en ti mismo que cosa más ingrata me gusta mucho a mí en el Ecuador esa costumbre desde los más pequeñitos yo doy fundas de caramelos a los niños aquí en Navidad son niños de este tamaño y les trae la abuelita o la mamá y cuando reciben eso la mamá les dice hijito agradezca hijito agradezca o sea eso de enseñar a agradecer a ser agradecidos reconocedores de que uno inmerecidamente recibe cosas gracias padre ¿cómo describe su propósito entonces hoy? el propósito de su vida a ver como esto que dije de Aristóteles hay que empezar por la meta más alta mi opción más alta es Dios con todo lo que implica la fe y la religión cristiana su tradición magnífica después para llegar a Dios yo he escogido caminos el sacerdocio la orden dominicana el estudio la predicación la consejería a veces estoy aquí chateando con alguien que está en Nueva York me dice tiene que estar en Quito en tal fecha porque le voy a presentar a mi nueva enamorada bueno qué bueno que tienes una buena enamorada y te has confesado últimamente no porque aquí es todo en inglés haces los business en inglés tienes a la enamorada en inglés pero confesarte tienen sí cuando vaya me confieso con usted yo que le voy a decir peca un poco más que venga todo acumulado ven pronto a ver la vida está hecha de esas cosas de esas pequeñas cosas y la predicación no a ver yo al predicar y esta experiencia que me pasa también dando clase pero más en la predicación es como si yo leyera el sermón en la cara de la gente que está mirando porque tú ves en la gente ansiedad o nervios o sufrimiento o que se le venció el sueño porque estás aburrido yo cuando ya veo si veo alguno dormido en el nombre o sea acabo el sermón rápidamente porque tengo una audiencia cautiva que ya se duerme entonces hay que acabar el espectáculo ¿no? Bien creo que con esa nota se nos ha acabado también el tiempo entiendo gracias por su tiempo creo que esta conversación espero que sea la primera de muchas y por recibirnos en este mágico lugar si nos escuchas por Spotify también considera que nos puedes ver en YouTube y ver además esta biblioteca del convento de Santo Domingo y eventualmente venir a confesarse y eventualmente con la novia también venir a presentarle a la novia o al novio las novias no suelen tener pecados cada 15 días tenemos episodios nuevos recuerda enviarnos tus sugerencias y suscríbete para que no te pierdas estas conversaciones esenciales muchas gracias padre Roberto por acompañarnos y gracias a ti por permitirnos caminar contigo síguenos y comparte hasta la próxima muchas gracias gracias también